¿Usted no está casado con ella, pero tiene la voluntad de seguir con ella hasta que la muerte lo separe? Sí, totalmente. ¿Está viendo, Susana, esto? No sé, espero que sí. A mí me parece que es un tipo bárbaro. Me parece que es muy inteligente, es muy cariñoso, es muy protector, es muy compañero. Es todo lo que yo... lo que me estaba faltando. Mi relación con el señor Jorge Rodríguez ha terminado desde hace más o menos una semana. Las cosas no terminan de un día para otro, las cosas andaban mal. ¿Alguna recuerda que Susana estaba bastante cachonda? ¿Usted se la acuerda con Albandeán? Sí, qué terrible. Sería una cosa... acá para refrescar, porque no me gusta saber. Con algunos muchachos. Albandeán, chayancito, Julio Iglesias tirada en el sillón. ¡Encórranos! Recuerdo cuando hice la lección del Mr. Primavera, que estaba como loca mirándolos. ¿No? Sí, pasadera. ¡Pasa tiempo ir al cine! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, qué tranquilo! Muy bien, solo no. No, no vayas solo, mi amor. ¿Con vos quiere ir? ¿Conmigo? Yo voy todos los días al cine. ¿Querés venir conmigo? ¡Ah! Veinte años, dice ahí. Es un poco chico. Bueno, después lo pensamos. Lo pienso, lo pienso en el camarín. Claro. Lo pienso en el camarín, mi amor. El otro que te va a poner... No me pongas esa carita, porque como si la veas esta noche a ver el Nemo. Claro. Las cosas andaban mal, y bueno, decidí terminarlo. Fue una relación que me llenó de felicidad. Rosas amarillas nunca más. Las rosas amarillas para Susana tenían una debilidad especial. Sí, porque le gustaban a ella, naturalmente. ¿Cómo fue lo de las rosas amarillas? ¿Es cierto que una vez el Cipriani de New York mandó cambiar todas las rosas? ¿Y puso amarillas? Sí. ¿Qué es verdad eso? Yo pregunto porque... Yo no sé, yo la verdad no sé cómo lo hizo. Yo sé que llegué y estaban las rosas amarillas. ¿Y te mató eso? Te mató. Te lloran las rosas. El rocío ya se ha convertido en lágrimas. Te me has ido, te he perdido. Lloran las rosas. ¿Vos con Rodríguez vas a llegar a los 25 años? No sé, es difícil, es difícil escuchar. La pregunta fue concreta. No. ¿Puedes responder concretamente? No, no creo, no creo porque llegué a ser muy grande. Se habla de una tercera persona, de una mujer que habría sido quien influenció en la ruptura. No hay terceras personas, no hay terceras, por lo menos de mi parte, y no creo tampoco de la de Jorge porque esas cosas uno las siente, las presiente. ¿La dejó Corcho? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por otra? Sí. Ahora, lo que pasa es que las versiones ahora apuntan a Flavia muy fuerte, ¿viste? Yo creo que Corcho es un mujeriego. Flavia Pudo es que... Flavia Pudo es que... Che, no nos hagamos los pelotudos. La otra pregunta es que Flavia Palmiero, si no parece que el único malo de la televisión soy yo. A ver, a ver, a ver, la pregunta de Polino. Es verdad que el Corcho Rodríguez te banca el programa, ¿ves? Es lo que se dice, es lo que dice que el Corcho te banca el programa, vos. No, 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 para nada. O sea que el vos no tiene nada que ver con el no de Zona Jiménez. No tengo nada que ver. Nunca tuviste nada, nunca pasó nada, nunca lo toqueteaste, nunca nada. Nada que ver. Bárbaro, contestó. ¿Por qué le ponemos a Flavia y a Corcho? ¿Qué cacho pasa? Y por qué hace meses, hace meses que circula en el ambiente una versión que estarían juntos. Vas a trabajar con Corcho Rodríguez. ¿Zona Jiménez también? Sí. ¿Por eso de ahí sacaron los rumores que vos estarías saliendo con Corcho Rodríguez? Es un disparate que no voy a contestar. Día lunes, sketch de Susana Jiménez con Roberto Pettinato en el spa. Se menciona en pleno sketch las escuelitas de actuación de Flavia Palmiero. ¿Qué es el nuevo método de actuación? No, estoy entrando en el personaje. El método de Flavia Palmiero. ¡Oh, método! Nosotros conocemos ese... Bueno, un mensaje encubierto sobre una historia que evidentemente a Susana la debía mortificar o tenía algo que ver con todo esto. Susana ya la conocía. Le digo una cosa, ese escote es causal de divorcio. ¡No! Ah, eso no se me sabe nada. Es causal de divorcio y por... No. ¿Cómo que no? Es causal de divorcio. Escote que es causal de divorcio. ¿Usted fue al colegio de monjas? No. No. La vida es linda y puta como Flavia Palmiero. Mira vos. ¿Y quién dice eso? Fernando Peña. ¿La vida es linda y puta como Flavia Palmiero? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Palmiero es linda y puta. Han hablado mucho, han contado muchas cosas, pero bueno, llegó el momento de que yo realmente hable. Lamento mucho que una pareja se termine, pero yo no tengo nada que ver realmente en todo lo que está pasando, en todo lo que están diciendo. Corcho, no sé, en este momento, hoy no sé si está con Flavia, pero que estuvo desde hace seis meses hasta hace muy poco, la última, lo último que yo supe es que estaba con Flavia. Como el que queda sexy, me encanta. Sí, rubia, siempre que vengo acá que me disfrazo de rubia. Es rubia, bueno. Rafaela rubia, ahora que es rubia. ¿No me pones que ella quiere ser rubia? ¿Vos querías ser rubia con esa chica o no? No sé, pero creo que no podría ser rubia. Yo no tengo nada que ver realmente en todo lo que está pasando, en todo lo que están diciendo. Yo este fin de semana me fui con mi novio Joe, de quien estoy muy enamorada, me fui de vacaciones. Con esta botella, Flavia no se va a conformar con un corcho. Muy bien. ¡Esa! ¡Esa! La gente no se separa por otros. Pueden haber, qué sé yo, mil personas. ¿Quién se va a animar a dejar a la rubia? Chicos, además hay una frase que es verdad, ¿no? Borges decía, ¿quién abandona si antes no empezó a ya ser abandonado? Falta el perfume de tu piel por donde anduve, la silueta que veía cuando tú dormías. ¿Cuáles son las vocales, Marta? A, E, U, U, U. ¡Es increíble! El corcho. ¿Es quién? El corcho. El corcho. Ahí está, así, así, así. Ahí está el corcho. Fui muy feliz, pero desgraciadamente la vida se acaba todo. Se acaba el verano, se acaba la vida misma, se acaba, no sé, se acaba todo. Lo que es tener el cariño, ahí su cariño, ahí se voló. Es una nueva separación de Susana que no tiene suerte, indudablemente, con los maridos, ¿no? No le dura a uno. Pero ahora se bajó para siempre y se terminó toda la parte violencia y todo lo demás. Ahora tiene que vivir en paz, reírse todo el día, disfrutar de lo que Dios le dio y de nada más, de la vida familiar. Carlos, ¿sentiste eso? Definitivamente. Entonces, no hay tentación para volver a la... No, ya no me hubo oferta, hubo todo, pero no, no pienso. La próxima pelea es con Susana, como dice ella. No, no, más goceo no hay más. Nunca estuve sola. La verdad que era una cosa, no sé por qué, porque sin quererlo, pero la vida se me... Es que se me dio así, nunca, nunca estuve sola. Al que lo veo desesperado, es a usted. Mar, venga que les voy a separar unos mates, siéntese. Mar, que mate, ¿por qué no servís un par de ginebras con un poquito de música romántica? ¿Tenés algo de Antonio Prieto? ¿Alto más dulce? También tenés que analizar por qué Susana Jiménez repite las historias. Sí, no, bueno. Porque esto, le pasó con Darín, le pasó con Huberto. ¡Va, Pepe, rompemos! ¡Rompemos también! ¡Vos no rompás, que rompés bastante en casa ya! ¡Perdón, mi amor! Bueno, es mejor que ser el primer hombre, ser el último hombre de una mujer, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lloran las rosas! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué no puedo estar sin ti? ¡Y lloran celosas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! De que no quieras ya venir ni entre otras cosas Yo, 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 yo 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 Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo